La Asociación Cultural Extremeña Zurbarán de Badalona ha dado el pistoletazo de salida a su Semana Cultural en la edición número 11. Lo ha hecho este sábado en el Centro Cívico de la Salud, donde se encuentra la exposición del 11º Certamen Internacional de Pintura Zurbarán. Su presidenta, María Ángel Espino, nos cuenta en qué consiste la exposición y la Semana Cultural. Esta es la Semana Cultural de la Asociación Extremeña Zurbarán. Se empezó con la inauguración de la exposición de pintura, Certamen de Pintura Nacional, el 11. El miércoles se hizo la inauguración y entonces hoy se celebra el pregón, digamos, cuando empieza la fiesta de la Semana Cultural. Hoy tenemos la ilusión que el pregón nos lo da Montserrat Salgado, que es la concejala de Cultura y después haremos una obra de teatro sobre tres historias de Extremadura. Después tenemos concurso de poesía, postal de Navidad y fotografía moderna y antigua. Luego el sábado que viene, a las 18.30 horas, es el fallo de los premios de pintura, también en este mismo Centro Cívico. Una semana donde la entidad, que trabaja por una cultura integradora, ha demostrado así sus señas. La cultura de Badalona, que es Extremadura, porque tenemos el proyecto de ir a Extremadura a cantar también, que nos lo merecemos. Durante el acto del sábado se ha llevado a cabo el pregón a cargo de la regidora de Cultura Montserrat Salgado, así como un espectáculo donde el coro de la entidad ha puesto la banda sonora a una boda formada por tres historias de amor. ¡Apañando a la reguna se hace la boda! ¡Y el que no hace ninguna no se la boda! ¡No se la boda! Ha cerrado el acto un sorteo entre los asistentes. Relatos, postales de Navidad y el tradicional potaje extremeño en la sede de la asociación serán algunas de las actividades de la entidad.